... Segundo bloque en primera persona, vamos a hablar ahora con Claudia Yacone, es diputada provincial actualmente y quiere volver a renovar su banca. ¿Cómo le va, Claudia? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcela. Bueno, en una interna donde hay 10 listas del justicialismo. Sí, ha sido profusa la participación dentro del Frente Juntos. Una interna que venimos llevando, creo que con mucho respeto, y donde cada uno puede mostrar lo que ha hecho, o por lo menos es lo que yo pretendo, ¿no? Llevar una elección, mucho trabajo, más mostrar lo que se hizo que prometer lo que se va a hacer, ¿no? Y pensar que en los tiempos legislativos son otros, y por ahí muchísimos de los proyectos que estamos llevando adelante necesitan un tiempo más para poder sacarlos, ¿no? Pero con mucho trabajo territorial, mucha presencia, mucha gestión, y en un momento muy difícil creo que la política debe, sobre todo los candidatos que somos, que estamos en funciones, debemos mostrar realmente qué hemos hecho, dónde hemos estado, qué hemos decidido. Bueno, esa es una de las cuestiones de los que ya están, porque dicen lo que van a hacer, y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen ahora? Es lo que siempre pregunto y digo que el periodismo debe, sobre todo, preguntar, ¿no? Yo creo que cuando uno ve a los candidatos, y casi todos en algún lugar estamos, ¿no? Muy pocas, muy pocas casos, hay gente, digamos, ciudadano común que va a participar. Pero en este caso me parece que nosotros debemos prestigiar el lugar donde estamos, debemos estar a la altura, siempre lo digo, yo he hecho un esfuerzo muy grande, Marcelo, un compromiso muy fuerte que he tenido desde el primer día que asumí, quizás porque sentí la responsabilidad de esos 70.000 votos en su momento, en el 2015, que me obligaban a estar presente en un cargo que pocos saben, representa al pueblo de toda la provincia de Santa Fe. Entonces, esa labor de un diputado que generalmente simula la del senador, ¿no? Que hace su ciudad y los alrededores, creo que había que tomar el desafío de elevarlo a la función que corresponde. Estar de norte a sur, de este a oeste, en cada gestión, en cada reclamo de alguna institución, por más lejos que esté de la capital, ¿no? En el interior o en la capital, en Rosario. Y creo que de esa escucha, de ese andar, también surgieron muchísimos proyectos de ley muy interesantes. Ahora, Yacone, hay algunos colegas suyos que dicen, Claudia, Yacone se equivoca porque ha puesto en la lista gente de pequeñas localidades. ¿Qué dice eso? ¿Y cuándo vamos a estar representados? Creo que, mirá, hay temas que son transversales, hay temas que son, corresponden a la diversidad de todas las regiones de nuestra provincia. No creo que sea una equivocación. La provincia es enorme. La provincia tiene regiones que no tienen ningún diputado presente, ¿no? Y me parece que en la Cámara más democrática, donde deben estar representadas todas las mayorías, las minorías ideológicas y también, creo, territoriales, ¿no? Me parece que enriquecer ese debate con distintas temáticas, porque uno también puede aportar temáticas nuevas que a veces la gran agenda política desmerece, ¿no? Y creo que tener dirigentes que en el interior son visibles. Yo tengo muchísimos jóvenes, una lista de paridad de punta a punta, que es un valor hoy, porque no tenemos ley, pero los que votamos la ley también demostramos, tenemos que demostrar, al menos eso creo, que la acción coincide con los discursos, ¿no? Paridad, renovación, jóvenes que son todos reconocidos en sus lugares, ¿no? Y, bueno, hay que compensar también esa participación. Y hay que tener un equilibrio, hay que tener una provincia igualitaria y hay que pensar en todos los ciudadanos de la provincia que tienen un derecho a ser representados aún en sus problemáticas más pequeñas. Bueno, hablando de las problemáticas, Yacone, usted si algo ha hecho en estos años de diputada provincial es conectarse con las entidades intermedias, las pequeñas entidades de los pueblos y demás. ¿Tienen futuro ese tipo de organización? Digamos, en la sociedad de hoy, digamos, ¿tienen futuro si no pertenecen a una ciudad grande o si no tienen contactos con otros lugares que sean más grandes, tienen posibilidad de subsistir? No, mirá, yo no dividiría el interior con las grandes ciudades. Cuando hablas de una biblioteca popular o hablas de un club, ciudad grande, ciudad pequeña, localidad pequeña, tienen las mismas problemáticas. Y hoy están hackeadas todas, ¿no? Y a mí me parece que esa alianza que debe hacer el Estado con todo el trabajo que hace una comunidad organizada en una comisión de cooperadoras de una escuela, de biblioteca, de club, de centro de jubilados, de vecinal, es enorme, el Estado no debe permitirse perderlos porque realmente estaríamos perdidos, pero a la vez le tiene que dar herramientas para poder subsistir. ¿El Estado le da herramientas? Porque la pregunta también es esa. ¿Pero cómo le da herramientas si hoy están al borde de su desaparición? Tarifazos, aumentos, baja del consumo, la gente no paga una cuota. O sea, ¿qué biblioteca popular puede subsistir cuando no se puede pagar la cuota societaria, que viven solamente de su cuota societaria? Nosotros sostenemos que el Estado tiene que estar ayudando en el sostenimiento de los cargos de bibliotecarios. Por ejemplo, ¿qué es el cuello de botella? En los clubes, energía eléctrica, gas, combustible para trasladarse. Pero aparte los clubes hoy dan de comer, dan charlas sobre bullying, entrenan a sus profesores en lo que es acoso, violencia, hacen una tarea que le resuelven al Estado enorme y el Estado debe acompañar con políticas que por lo menos no los esquilmen, que los permitan funcionar. Y te doy una primicia, acaba de tener sentencia firme el fallo de bochófilo con estudiantes, con el tema de la ley del derecho de formación deportiva. Esas son las herramientas que nosotros tenemos que darles para que legítimos recursos que hacen a la justicia redistributiva dentro de lo que es el deporte puedan ayudar a sostener y a acrecentar en realidad. Lo que tenemos que hacer es acrecentar la tarea de estas instituciones como los clubes. Claudia, gracias por haber venido. Como siempre. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Vamos a ir al otro sector, porque está Emilio Gatón también, en este último programa, antes de las elecciones de PASO. ¿Cómo te vas, Emilio? Marcelo, ¿cómo andás? Yo, digamos, no tuteo a nadie salvo a los colegas. En esto también en Rosario hay una colega que es Norma López, del peronismo, entonces también la tuteo porque los conozco del trabajo. Bueno, a ver, se viene una tarea, si se gana, obviamente ejecutiva, que no tiene nada que ver ni con el senador ni con el concejal. ¿Jatón está preparado para eso? En soledad nadie lo va a poder hacer. Lo venimos preparando hace tres años para esto, porque cada paso que fuimos dando, ya sea desde el Senado o el Consejo, era con un objetivo claro, la formación de equipos y mirar los problemas a partir de las soluciones. Claro que estamos preparados, claro que tenemos equipo y claro que sabemos lo que hay que hacer. No se puede planificar sin ideas. Nosotros tenemos ideas. Emilio, a ver, hoy no solamente los medios de comunicación son los que juegan en todo esto, sino también las redes sociales. Hace poco salió una campaña sobre noticias falsas. En eso, digamos, esta campaña, ¿es una campaña sucia? Sí, claro. Es una campaña en la cual se gasta muchísimo dinero y esfuerzo y que nosotros nunca vamos a entrar en eso. No lo sabemos hacer, no lo queremos hacer, no lo sentimos. Y además no entendemos cómo se gasta tanto dinero, tanto esfuerzo, cuando ese dinero podría ir al debate de ideas, cuando ese dinero podría ir a la conformación de equipos. Yo no lo entiendo eso. Nunca va a estar dentro de mi pensamiento y yo creo que aquel que hace esas cosas actúa de la misma manera en su vida y si tiene una gestión, en su gestión también. ¿Y cómo creen que pega eso en la gente? Eso que ven en las redes sociales. Mirá, de hecho que si lo hacen es porque algo debe pegar, pero cuando uno tiene mucho tiempo de trayectoria, cuando uno tiene cosas para mostrar, para decir, cuando uno tiene una cercanía con la gente como la tenemos nosotros desde hace años, es muy difícil decir mentiras, porque son mentiras, son calumnias, son injurias y la gente la puede confundir, pero no van a cambiar su pensamiento hacia el otro. ¿No te haces repensar, Emilio, en eso de decir, a ver, ¿para qué dejé el periodismo y me metí en política? No, porque existen ese tipo de cosas, pero también existen cosas que son maravillosas. Cuando uno siente la posibilidad que puede cambiar la vida de una persona o hacer algo por el otro, yo les digo que aquel que no ha hecho algo por el otro, que lo pruebe, porque el sentimiento que uno tiene es maravilloso. A ver, para pensar en un gobierno de una ciudad tan difícil como la de Santa Fe o como la de Rosario, hay que tener equipos. ¿Y quién garantiza esos equipos? ¿Jatón tiene equipos? Lo vamos armando hace tres años. Ya tuve equipos en el Senado, ya tengo equipos en el Consejo, y tengo equipos aquí. Hay más de 100 personas que se han acercado a nosotros, santafesinos, profesionales, no profesionales, y además el gran equipo que tenemos es la gente. Tengo un gran equipo. A diario se me acercan profesionales, gente de barrios, de instituciones, de ONG, que quieren trabajar con nosotros. Y no solamente nos dicen que quieren trabajar, con un proyecto en la mano. Hay una fuerza motriz en la ciudadanía que es enorme. Aquel que quiera hacer política tiene que pensar que esa fuerza motriz está cambiando la forma de hacer política. Hoy el municipalismo tiene que cambiar. Esa fuerza motriz lo hace cambiar. Sin lugar a dudas, una cosa tiene que ir de la mano a la otra. Ya no pueden funcionar separadas como están funcionando en la actualidad. No se puede hacer política si no se escucha a la gente, si no se dialoga con la gente, y no se tiene en cuenta a la gente en esas políticas que se van a llevar a cabo. Emilio, a ver, ¿no tenés internas en la PASO? Yo soy el único candidato del Frente Progresista. Sí hay a senador, sí hay a concejal. Tampoco hay a gobernador. Y la pregunta es, si no gana un FATI, ¿cómo gobierna Jatón? Vamos a gobernar con consenso. La idea no es solo gobernar con la gente de tu propio partido. Yo creo que es el momento de hacer un consenso. Yo estoy pensando en un consenso público-ciudadano urgente en la ciudad de Santa Fe. Y ese consenso... ¿Qué es un consenso público? Y llegar a la gente y decirle lo que no se puede, lo que se puede, escucharlos y tomar las propuestas. Eso es un consenso. Pero además, que en el medio haya una palabra que sea diálogo y compromiso. El diálogo en serio y el compromiso de hacer las cosas que uno va diciendo que las va a hacer. Eso es un consenso. Un consenso que se tiene que hacer entre el público y la ciudadanía. Y ese consenso es el que necesita también la ciudad de Santa Fe. Ya no más eso de que si sos de un partido, si sos del otro o si venís de un sector que no me gusta a mí. Aquí podemos pensar diferente, pero hay un solo objetivo. La ciudad de Santa Fe tiene que recuperar su historia, su idiosincrasia y tenemos que sentirnos felices de vivir en esta ciudad. Emilio, después de las PASO nos sentamos y hablamos un programa completo de los proyectos. Sí, sí. Porque ahora hablamos del consenso, pero vamos a hablar de los proyectos. Te voy a decir algo. Después de las PASO voy a venir con un libro que se van a llamar Compromisos y te lo voy a entregar. Ahí van a estar mis compromisos. Gracias por haber venido. Vamos a la pausa rápidamente. Primera persona, no se vaya.